Plataforma informática del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano El Servicio Estadístico Pesquero Colombiano, CPEC, es un mandato de la Ley 13 de 1990, incluye los procesos de recolección, ordenamiento, análisis y difusión de la información estadística del país. La herramienta principal de desarrollo del CPEC es Visual Studio Enterprise 2015, con tecnología ASP.NET MVC5. En tanto para la gestión de datos, se usa PostgreSQL 9.5. La gestión de calidad se fundamenta en el Software Team Foundation Server, cuyo motor de base de datos es SQL Server. El CPEC está habilitado para manejar tanto información sensual como muestral. Se registra información sensual para las flotas industriales de atún y de camarón y la flota artesanal de altura. En tanto, que generalmente, se utiliza un diseño de muestreo espacio-temporal para la flota artesanal de bajura. La plataforma del CPEC consta de menús públicos para usuarios externos y menús privados para usuarios internos. Los usuarios externos pueden realizar todas las consultas del sistema sin necesidad de claves de acceso, mientras que los internos, además de las consultas y dependiendo del rol, pueden acceder a los formatos de ingreso de información, las bases de datos primarios y las herramientas de auditoría de datos. Para acceder al CPEC, en el navegador de nuestra preferencia, nos dirigimos a la barra de direcciones y escribimos cpec.aunapp.gob.com. Un usuario externo puede visualizar seis menús principales. Pesca de consumo, pesca de ornamentales, biología pesquera, acuicultura, comercialización y biblioteca. En el menú de pesca de consumo, se pueden obtener informes gráficos y tabulares sobre el desembarco global o multiespecífico, el desembarco por especie y la ubicación de los sitios de desembarco monitoreados. Al hacer clic sobre la opción Captura desembarcada, se despliega una pantalla que contiene una serie de filtros que permiten al usuario seleccionar la información que desea obtener. Cabe destacar que cada filtro permite seleccionar varias opciones al tiempo. Luego, se escoge el tipo de gráfica. Al hacer clic en el botón Generar, se despliega la gráfica correspondiente. En este caso, se obtienen las capturas mensuales en El Piñal, ubicado en el municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. Al hacer clic en la pestaña Ver Tabla, se obtiene la correspondiente salida de tabular. Si se selecciona la opción Principales especies desembarcadas, la pantalla de filtros que se despliega permite seleccionar las variables Año, Cuenca Litoral y Municipio. Al hacer clic en el botón Generar, se despliega la gráfica correspondiente. En este caso, se obtiene una gráfica de barras que muestra la composición porcentual por especie de los desembarcos mensuales en el municipio de Buenaventura. En el menú de Biología Pesquera, se pueden obtener informes gráficos y tabulares sobre relaciones Talla-Talla y Talla-Peso. Si, por ejemplo, seleccionamos la opción Relación Talla-Peso, se despliega una pantalla de filtros que permite seleccionar Año, Sexo, Especie y Cuenca. En este caso, se ha seleccionado la relación Talla-Peso para las hembras de la especie Luthanus sinagris, comúnmente conocida como Pargo Rayado, con datos de la Cuenca Caribe del año 2014. Haciendo clic en la pestaña Ver Tabla, se obtiene la correspondiente salida tabular donde se observan los estadísticos más relevantes de la correspondiente relación Talla-Peso. El menú de Pesca de Acuicultura incluye las siguientes opciones de salidas gráficas o tabulares. Ubicación geográfica de granjas, tipos de infraestructura, producción anual, producción mensual por municipio y especie, precios de acuicultura, históricos de Ceniacua, históricos INPA y de CCI. Si, por ejemplo, seleccionamos la opción Ubicación geográfica de granjas, se despliega un mapa donde están posicionadas las granjas evaluadas a la fecha. Al seleccionar la tecla Control, junto con la rueda de desplazamiento del mouse, se va aumentando la resolución del mapa, hasta incluso detallar la ubicación de una granja en particular. En caso de que seleccionemos la opción Producción anual, se desplegará un menú de filtros con las variables Año y Municipio. Al hacer clic en el botón Generar, aparecerán dos gráficas de sectores, una indicando la composición porcentual de la producción de carne y otra indicando la composición porcentual de la producción de alevinos en el año y el municipio seleccionado. Con la opción Ver Tabla, se obtiene la correspondiente salida tabular. Si la opción seleccionada es Producción mensual por municipio y especie, se desplegará un menú de filtros con las variables Año, Municipio, Tipo de producción y Especie. Al diligenciar estos filtros y hacer clic en el botón Generar, se obtiene una gráfica de barras que muestra los valores mensuales de la producción solicitada. Esta información también puede ser visualizada de manera tabular. En el menú de Comercialización, se pueden obtener informes gráficos y tabulares sobre tipos de comercializadores, volúmenes comercializados por especie, volumen mensual por especie, procedencia de volúmenes comercializados y precios de primera venta. Si por ejemplo, seleccionamos la opción Procedencia de volúmenes comercializados, la pantalla que se despliega contiene filtros para las variables Año y Municipio de procedencia. Al hacer clic en el botón Generar, se obtiene una gráfica de líneas que muestra las variables mensuales en los volúmenes comercializados procedentes de Tumaco discriminados por especie. El último menú principal disponible para los usuarios externos del sistema es el de Biblioteca, el cual contiene las opciones Boletines Técnicos y otros documentos. Al seleccionar la opción Boletines Técnicos, se acceda a los Boletines Estadísticos Pesqueros y de Acuicultura generados en el marco de tres entidades y o programas de monitoreo estadístico, INPA, Ministerio de Agricultura CCI y AUNAP-CEPEC. En caso de seleccionar AUNAP-CEPEC, se accederá a los Boletines Estadísticos generados por el CEPEC desde el año 2012 hasta la fecha. Todos estos Boletines pueden ser descargados en formato PDF simplemente haciendo clic en el ícono respectivo. Al acceder a los menús privados del sistema, es necesario iniciar sesión en el sistema mediante un nombre de usuario y una contraseña. El nivel de acceso específico de estos usuarios internos a los diferentes submenús privados del sistema dependerá del respectivo rol dentro del CEPEC, colector de campo, supervisor, analista de datos, director técnico o jefe de análisis de datos. Por ejemplo, en estos menús privados, un colector de campo podrá acceder a los formatos de registro de datos del componente al cual está adscrito y a algunas de las herramientas de auditoría de datos, pero circunscritos a sus respectivos sitios de cobertura. Por ejemplo, si está adscrito al componente de pesca de consumo, podrá acceder a los siguientes formatos de registro de datos. En caso de seleccionar la opción Captura y Esfuerzo, se visualizan inicialmente los datos de los últimos formatos de desembarco ingresados al sistema. Para ingresar un nuevo formato, se hace clic en el botón Más. El formato que se despliega contiene las variables relativas a la localización del registro, la captura y el esfuerzo, la captura desembarcada discriminada por especie y los costos de la faena. Otro menú disponible para usuarios internos es el denominado P.O.P.C., sigla que significa Programa de Observadores Pesqueros de Colombia. Este menú contiene dos opciones, Muestreo a Bordo, Captura y Esfuerzo con Selectividad. Ambas opciones están diseñadas para ingresar información registrada a bordo de las embarcaciones de pesca, pero la primera opción permite discriminar la captura de cada faena por lance de pesca, mientras que la segunda lo hace por tipo de arte o por tamaño de malla, para el caso de faenas multiarte o redes con varios tamaños de malla. El último menú principal para usuarios internos es el correspondiente a las herramientas del sistema. Este menú contiene las siguientes opciones, Manual del CPEC, Almacén de Archivos, Verificaciones, Tablas de Referencia, Revisiones, Biblioteca de Imágenes, Consultas, Auditoría, Importables, Exportar Tabla, Informes Tabulares. En su gran mayoría, estas herramientas están orientadas a minimizar la probabilidad de ingresar información errada al sistema y a supervisar el cumplimiento del esfuerzo de muestro asignado a cada colector de campo. Gracias a su compatibilidad con diferentes sistemas operativos y su diseño adaptativo, la plataforma del CPEC puede ser accedida a los diferentes tipos de dispositivos móviles. Mediante estos avances tecnológicos y su uso cada vez más extendido a nivel nacional, el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano, CPEC, ha venido adquiriendo mayor relevancia y capacidad para cumplir el mandato de la Ley 13 de 1990, en el sentido de constituirse la herramienta oficial para efectos de colectar, sistematizar, analizar y difundir las estadísticas pesqueras y de la acuicultura del país. Mediante estos avances tecnológicos y su uso cada vez más extendido a nivel nacional y difundir las estadísticas